Si te hablamos de Rosalino Sánchez, tal vez no tengas idea de a quién nos referimos. En cambio, si la referencia es a Chalino Sánchez, seguramente has oído de su corta, pero impresionante carrera artística. Con tan solo 30 años, era reconocido como el rey del corrido, y hasta el día de hoy se mantiene como una de las figuras más legendarias de la música mexicana. Pero como muchos otros cantantes de este género, su vida se vio definida por la violencia y la tragedia. En este video, te contaremos todo lo que se sabe de este ícono de las corridas, desde su trágica infancia hasta su misteriosa muerte. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Chalino Sánchez Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez, nació el 30 de agosto de 1960 en el seno de una familia numerosa que residía en un pequeño poblado conocido como Rancho El Guayabo, ubicado en el municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, México. Sus padres eran Santos Sánchez y Cenorina Félix, ambos campesinos, y antes de Chalino habían tenido ya otros nueve hijos, llamados Armando, Lázaro, Régulo, Lucas, Espiridión, Francisco, Juana, Alí Cordero y Sergio González. Poco después de su nacimiento, la familia de Chalino se mudó al Rancho Las Flechas, donde él permaneció durante el resto de su infancia y adolescencia. En casa de los Sánchez no abundaba el dinero, como en casi todos los hogares de las zonas rurales, pero la situación económica familiar empeoró cuando Santos, el padre, falleció. Chalino tenía tan solo seis años. A partir de ese momento, Lucas, el hermano mayor, quedó a cargo de su mamá y sus hermanos. Chalino cursó la primaria en una escuela del lugar y la culminó, pero luego abandonó los estudios y se dedicó a cosechar maíz, por lo que nunca tuvo estudios secundarios. Esto era bastante frecuente en esa época, sobre todo en las familias campesinas, donde se necesitaba que todos trabajaran para colaborar con el sustento. Según las reseñas de su vida, el futuro músico creció en un ambiente difícil y violento. A pesar de las dificultades a las que se enfrentó desde la infancia, Chalino fue descrito por su hermana Juana como un niño curioso y pícaro que soñaba con convertirse en cantante algún día. Pero también era un niño violento, probablemente debido al mismo ambiente en el que se había criado. Según cuentan los rumores, la vida de Chalino cambió para siempre en 1975, cuando tenía 15 años. Ese año, Juana, su única hermana, fue abusada sexualmente por un hombre que algunos decían que era un narcotraficante local. Poco después, supuestamente Chalino se encontró con el atacante en una fiesta y le disparó, vengando así a su hermana. Aunque este hecho nunca fue confirmado, muchos creen que esta fue la razón por la cual el joven sinaloense huyó de su casa y se dirigió hacia Tijuana sin haber cumplido aún la mayoría de edad. En 1977, a los 17 años, Chalino cruzó la frontera a los Estados Unidos de forma ilegal, con la ayuda de lo que actualmente se conoce como coyote o pollero, nombre que se le da a aquellos que transportan inmigrantes indocumentados. Una vez en territorio estadounidense, el joven comenzó a trabajar en los campos de Coachella, en California. Luego se mudó a Inglewood para vivir con su tía y se ganó la vida trabajando como lavador de platos y vendedor de autos. También se dijo que presuntamente, en algunas ocasiones, traficaba pequeñas cantidades de drogas. Luego comenzó a trabajar junto a Armando, uno de sus hermanos mayores, organizando en conjunto el traslado presumiblemente ilegal de inmigrantes desde la frontera mexicana hasta los Estados Unidos. Durante años, Chalino se garantizó la subsistencia con este tipo de trabajos, hasta que el 5 de diciembre de 1984 ocurrió una tragedia. Armando fue traicionado por un buen amigo, y encontraron su cuerpo con 7 disparos en un hotel en Tijuana. Se dice que este evento fue el que inspiró el primer corrido de Chalino con la intención de preservar la memoria de su hermano. Ese mismo año, el jovencito conoció a una mujer llamada Marisela Vallejo, que según algunas fuentes, le presentó su hermana Juana, aunque otras versiones indican que no está claro cómo se cruzaron las vidas de los dos. Lo que sí se sabe es que el futuro cantante, que para entonces tenía 24 años, enamoró a la joven Marisela con su espontaneidad encantadora y su carácter protector. Al poco tiempo se casaron, y la celebración fue sencilla e íntima. Para ese momento, Marisela ya tenía varias semanas de embarazo, y el 14 de abril de 1984, nació Adán Santos Sánchez Vallejo, el primer hijo de la pareja. Poco después del nacimiento de su hijo, Chalino fue arrestado por un delito menor y pasó algunos meses en prisión en Tijuana. Un dato interesante es que no se encuentran registros del ingreso de alguien identificado como Rosalino Sánchez en el recinto penal. Es común que las personas entren a la cárcel con nombres falsos, pero esto significa que no se puede confirmar con certeza el tiempo que estuvo allí ni el presunto delito cometido. Lo que hace interesante ese presidio es que se dice que fue tras las rejas donde comenzó su carrera musical. Ya que se dedicó a escribir canciones sobre los muchos personajes que veía en prisión como narcotraficantes y criminales diversos. Luego comenzó a intercambiar dichas composiciones por dinero o favores. Chalino demostró tener una increíble facilidad e inmensa imaginación para inventar letras, y al cumplir su condena y salir de prisión, se encontró muy solicitado por los traficantes de bajo nivel y otros criminales del Sur y Baja California. Escribía por encargo, y con sus letras, hacía el trabajo de un agente de prensa musical para cualquiera que le diera el dinero requerido. Esa era la manera en la que funcionaba el mundo de los corridos, donde, hasta la actualidad, es muy común que se hagan las canciones a pedido. En ocasiones, incluso, hay que pedir permiso a los cárteles antes de poder lanzar un tema, ya que narran historias y hechos reales. Debido a que en el ambiente en el que se movía Chalino, la alfabetización no era algo común, particularmente en esa época, sus clientes no buscaban que les entregara una letra impresa. Además, el estilo de los corridos tiene un elemento de interpretación más importante que la parte escrita, por lo que el joven se dedicó a grabar las canciones por encargo. No era considerado un cantante, no tenía la mejor voz, pero sabía, sin duda, cómo interpretar un buen corrido, y esto le ganó un poco de fama local. Comenzó también a hacer presentaciones pequeñas en locales como El Parral y El Farallón. Fue en una de estas interpretaciones que fue visto por un hombre llamado Ángel Parra. Era dueño de Estudios del Ángel y se interesó por el talento y el corazón que ponía para escribir e interpretar sus letras. Ambos hombres se reunieron y Chalino comenzó a grabar sus temas en el estudio. Inicialmente, entre 1986 y 1987, Chalino había contratado a Los Cuatro del Norte, un conjunto local de música norteña, para interpretar sus canciones de manera más profesional. Sin embargo, una vez en el estudio, quedó en evidencia que no sabían cómo cantar correctamente un corrido. Enojado, el propio Chalino entró a la cabina de grabación e interpretó sus temas como pensaba que debía hacerse. Luego de esto, se deshizo de los otros músicos y grabó junto a la banda Los Guamuchilenos. Según contó más adelante su amigo Pedro Rivera, el ingeniero de sonido les dijo que algunos instrumentos estaban desafinados, al igual que la voz de Chalino. Pero al joven cantante no le importaba y al parecer tampoco a sus clientes, ya que su popularidad iba en aumento. Y no solo le estaba yendo bien en el plano profesional. El 7 de abril de 1987 nació Cintia y así la familia Sánchez-Vallejo quedó conformada por cuatro miembros. Chalino y Marisela solo tuvieron dos hijos y aunque mucho se habló de las numerosas relaciones extramaritales del cantante a lo largo de los años, nunca se supo nada de un posible hijo concebido fuera del matrimonio. Lo cierto fue que, con su particular estilo, Chalino grabó 15 temas de esta manera, narrando historias fuertes y reales de delitos como robos y muertes violentas, dando todos los detalles e incluso mencionando fechas y lugares exactos. Algunos de sus temas más populares de esta época fueron Armando Sánchez, la canción homenaje a su hermano, El sapo, Beto López y los sinaloenses. Pero pronto sus clientes comenzaron a pedir más copias para sus amigos y Ángel le recomendó lanzar una tirada profesional de 300 cassettes que era lo que se usaba para grabar en aquel entonces. Esta recomendación resultó ser adecuada, ya que los cassettes se vendieron rápidamente y fueron seguidos por nuevos pedidos. Así, Chalino se convirtió oficialmente en un cantante profesional. Su estilo único cautivó al público. No se parecía en nada a otras estrellas norteñas. Al contrario, era más bien reconocido como una antiestrella. No parecía, y en efecto no lo era, un cantante entrenado y pulido, sino un verdadero y auténtico artista salido de un rancho sinaloense. Y por eso, las personas se identificaban con él. Su voz, que era nasal y plana, también sonaba tensa y forzada. De ninguna manera se le definía como una voz linda, y el mismo artista definió su estilo como un ladrido más que un canto. Este resultó ser precisamente su atractivo principal, aquello que hacía que las personas supieran que era diferente desde el primer momento. Según sus admiradores y quienes han estudiado su aporte al género del corrido en México, él era inconfundible y transmitía un sentimiento que dejaba en claro que había vivido aquellas experiencias de las que hablaba en los temas que interpretaba. Las reseñas sobre su vida destacan que se convirtió en la voz del narcotráfico, de los inmigrantes ilegales, de los hombres del campo. Su música resonó con miles de personas y su popularidad entre la comunidad mexicana en California seguía creciendo. Aunque también tenía detractores que decían que su música sonaba irritante y amateur, no había manera de negar que el joven sinaloense había definido un momento en la historia de los corridos. Chalino era un corridista real que narraba el mundo que lo rodeaba sin adornos o brillos y su base de admiradores creció expandiéndose a todos los Estados Unidos y México. Haciendo una comparación con otros que rompieron esquemas en su momento, Chalino, al igual que los ídolos del rap de gángsteres como Tupac y Biggie, se dirigía a una comunidad específica cuando nadie más lo hacía. Para 1990, la carrera de Chalino había alcanzado niveles que el músico de 30 años nunca había imaginado. Ese éxito le ganó apodos como El Rey del Corrido o El Padre del Narcocorrido. Ofrecía conciertos con frecuencia en todos Los Ángeles en locales como El Cerrito Night Club, El Quijote, La Explanada Tecate, El Parral Night Club, El Farallón Keystone Mustard Ford y Noches de Taconazo. Algunos de esos establecimientos ya tenían fama de ser sitios de concentración de pandillas relacionadas con los narcos. También realizó numerosas colaboraciones con otras agrupaciones como La Banda La Costeña, La Banda Culiacán, La Banda Flor del Campo y Los Cuatro de la Frontera y formó el grupo Los Amables del Norte con el que produjo un par de temas. Para poder distribuir sus corridos, tuvo que firmar contratos y a lo largo de su carrera trabajó con diversos sellos discográficos como Linda Discos, RR, Balboa Documentos Edimusa y Cintas Acuario, reconocida por representar a artistas como Jenny Rivera y Valentín Elizalde. Llegó a ganar entre 10 y 15 mil dólares semanales y además de dinero, también recibía pagos en forma de ropa, vehículos y armas. En un extraño giro del destino, el mayor avance publicitario de su carrera ocurrió de la forma menos pensada el 20 de enero de 1992 y no fue precisamente por una actuación extraordinaria. Esa noche, Chalino se estaba presentando ante 400 personas en un club en Coachela a las afueras de Pound Springs. De repente, un hombre subió al escenario donde se encontraba el cantante y sacó una pistola. El hombre, un mecánico desempleado llamado Edward Alvarado Gallegos, aparentemente se había enojado porque Chalino no interpretó su tema El gallo de Sinaloa y entonces le disparó dos veces en el pecho con su revólver calibre 25. En respuesta, el cantante herido sacó su propia arma. Sin embargo, su pistola se encasquilló, por lo que Chalino la arrojó y golpeó a su atacante en la cara. Aunque había sido herido, Chalino logró huir del agresor y fue llevado de emergencia al hospital donde estuvo internado durante 10 días al borde de la muerte por un pulmón perforado. Entretanto, Edward se dirigió a la pista de baile y continuó disparando. Cuando lograron detener al atacante, volvió a la calma. Había fallecido un hombre llamado René Carranza y otras ocho personas resultaron heridas. Un rumor que siempre ha acompañado a los sucesos de esa noche indica que, presuntamente, el número de personas que perdieron la vida fue mayor. Pero al haber una gran cantidad de extranjeros indocumentados y con supuestas conexiones criminales, muchos fueron sacados del local y trasladados al otro lado de la frontera antes de que llegara la policía. El ataque fue reportado por la prensa e incluso se habló del incidente en el programa World News Tonight de ABC. Al recuperarse y con la certeza de que Edward estaba en prisión condenado por su ataque, Chalino continuó su gira en California. Para su sorpresa, se había convertido en una estrella. Las entradas para todos sus conciertos se agotaron rápidamente y sus ventas se dispararon. Su primera presentación luego de su estancia en el hospital fue en el Parral en Los Ángeles. El local estaba lleno y fue necesario cerrar las puertas a las seis de la tarde, unas cinco horas antes de que Chalino subiera al escenario. Sin embargo, amigos del cantante reportaron más adelante que él no estaba muy contento con su nueva y casi repentina fama y empezó a tomar algunas decisiones significativas. Durante los siguientes meses, repartió su colección de armas entre sus amigos. También sorprendió a todos al firmar un contrato con Musart, una de las compañías discográficas y editoriales más grandes de México, vendiendo los derechos de sus canciones por una gran suma. Se dice que el acuerdo fue por unos 300 mil pesos mexicanos que equivalían a 115 mil dólares en ese entonces. Con este dinero, entre otras cosas, compró una casa en Paramount para su esposa y sus dos hijos. Aunque en el mundo de los corridos era normal vender los derechos de las canciones, esta resultaría ser una decisión financieramente incorrecta. Sin embargo, en ese momento el cantante había hecho lo que le parecía correcto para asegurar el bienestar de su familia luego de su muerte, la cual él parecía presentir que se encontraba cerca. El 15 de mayo de 1992, cuatro meses después del ataque en Coachela, Chalino se presentó en el Salón Bugambilias, en su ciudad natal de Sinaloa. Muchos le habían recomendado que no regresara a su estado, ya que era una época de mucha violencia de parte del narcotráfico y él podía tener enemigos. El cantante no hizo caso de las advertencias y ofreció su concierto que inicialmente estaba resultando todo un éxito, pero a mediados del espectáculo, Chalino recibió una nota por parte de alguien entre el público. Nunca se supo con certeza qué decía esta nota, pero al leerla, el rostro de Chalino cambió por completo, por lo que muchos asumieron que se trataba de algún tipo de amenaza. Tras leer la nota, Chalino no dio ninguna explicación y continuó con el concierto, interpretando su tema Alma enamorada y otros éxitos. Cuando terminó el show y se bajó del escenario, pidió el apoyo del equipo de seguridad para ser trasladado a un lugar seguro. Entre las últimas horas del 15 y la madrugada del 16 de mayo, el cantante se estaba trasladando junto al personal de seguridad en una camioneta Suburban cuando el vehículo fue interceptado por un grupo de hombres vestidos como policías federales. Según lo que dijeron quienes estaban con él en ese momento, uno de estos hombres le dijo a Chalino que el comandante quería verlo y lo cierto era que el cantante no parecía tener otra opción más que acompañar a estos supuestos policías quienes lo llevaron en uno de sus autos. Esta fue la última vez que se vio con vida al rey del corrido. Horas después, a eso de las 6 de la mañana, unos campesinos encontraron el cuerpo de Chalino Sánchez tirado junto a un canal de riego cerca de la carretera que salía al norte de la ciudad. Le habían vendado los ojos y en sus muñecas tenía marcas de cuerdas. Le dispararon dos veces en la nuca, una marca que se solía relacionar con el cártel de Sinaloa. Hasta la fecha de este video, febrero de 2024, no se sabe con certeza la causa oficial de la muerte de Chalino. Se dice que la Fiscalía de Sinaloa tiene información acerca de la investigación, pero no será sino hasta el 2027 cuando dichos datos se podrán hacer públicos. Se desconoce si los hombres que interceptaron al cantante eran efectivamente oficiales de policía, ya que en esa época los cárteles tenían mucha influencia sobre los políticos y las fuerzas de seguridad. Pero también podría haber sido raptado por narcos utilizando uniformes para hacerse pasar por agentes federales. Ante el hermetismo de las autoridades, surgieron todo tipo de hipótesis y ninguna ha sido comprobada. Una de ellas señala que el ataque fatal se debió a que Chalino había enamorado a una mujer que era pareja de un mafioso de la zona. Otras personas especularon que la temática de sus corridos tal vez había ofendido a alguien que no debía o había revelado información sensible. También se habló de que podía estar relacionado con aquel supuesto crimen que habría cometido hacía más de 10 años cuando acabó con la vida del pandillero que había abusado de su hermana. Aunque la historia nunca se confirmó, se dijo que los secuaces de este hombre buscaron venganza una vez que el cantante volvió a pisar su tierra natal. Chalino fue enterrado en el Panteón Los Vasitos en Culiacán, Sinaloa. Se dice que algunas personas no quisieron asistir al funeral por miedo a que ocurriera algo. Sin embargo, la ceremonia religiosa se realizó sin ningún inconveniente. La prematura y misteriosa muerte de Chalino elevó al cantante al estatus de leyenda y pronto sus temas se volvieron parte del repertorio de los más diversos cantantes que le rendían homenaje y también comenzaron a surgir nuevos corridos en su honor. Nieves de Enero, una de sus pocas canciones que no trataban de la vida criminal, se convirtió en un éxito de radio y Mussart se apresuró a lanzar un montón de álbumes supuestamente nuevos, reutilizando las pistas vocales de Chalino para crear versiones de banda y mariachi de sus canciones. Fue entonces cuando se supo que el contrato firmado por Chalino le cedía todos los derechos a Mussart y no incluía disposiciones sobre regalías. Como consecuencia de esa decisión un tanto ingenua, la esposa y los hijos del cantante se vieron despojados de cualquier participación en los millones ganados después de que su vida acabó inesperadamente. Aunque sin dudas, la esposa y los hijos del rey del corrido no quedaron mal económicamente, podrían haber quedado mucho mejor. Unos años después, la escena del corrido se llenó de nuevos artistas, imitadores del estilo de Chalino que intentaban copiar su particular voz. Sin embargo, ninguno llegó a acercarse al nivel de influencia del particular artista que se mantiene hasta el día de hoy a más de 30 años desde su partida. El primogénito Adán también se dedicó a la música regional mexicana y dos años después de la muerte de su padre lanzó el álbum Soy el hijo de Chalino. Lamentablemente, Adán también perdió la vida de manera prematura a causa de un accidente automovilístico en marzo de 2004 a los 20 años. Chalino fue apodado el rey del corrido porque muchos se sintieron representados por él. En la actualidad, su historia ha inspirado numerosos programas, documentales y podcasts tratando temas que van desde su legado musical hasta la investigación de su muerte. Su influencia en la cultura popular no ha decaído y por el contrario, parece estar plenamente vigente con artistas como Snoop Dogg publicando en sus redes sociales videos en los que se le ve escuchando Nieves de Enero. Además, sus temas han sido interpretados decenas de veces en conciertos tributo. A pesar de que no llegó a cumplir siquiera 10 años de carrera musical, sus canciones con letras honestas y su particular voz le ganaron el reconocimiento merecido. Su vida, llena de penurias, tragedias y superación personal, se convirtió en una leyenda en la cultura popular latina y lo llevó a ocupar un lugar en la memoria colectiva mexicana. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.